Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Los saluda su buen amigo Alan. Espero estén teniendo un gran día, chicos. El día de hoy vamos a ver una palabra nueva en frases muy usadas. Vamos a enseñarles ocho frases, de hecho, con dicha palabra, la cual es... Wrong. Esta palabra significa equivocado o mal, dependiendo del contexto, ¿verdad? Pero son las principales traducciones. Y pues aquí estamos en Elsa y checando la pronunciación. Tenemos un noventa y ocho por ciento de pronunciación, lo cual es muy bueno, casi llegando al cien por ciento. Entonces, amigos, vamos a pronunciar esta palabra. Wrong. 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 Don't get me wrong. Don't get me wrong. No me malentiendas o no me malinterpretes. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Esta frase la pueden utilizar cuando, por ejemplo, ustedes digan algo que no es muy explícito, que no se den a entender muy bien, que lo que digan puedan significar dos cosas. Ahí podrían utilizar esa frase o bien cuando vean que la otra persona ha entendido algo que a ustedes no se referían, que ustedes no querían decir cierta cosa. Don't get me wrong. No me malentiendas, no me malinterpretes. No quise decir eso. Bien, esa es la principal, esa es la primera frase, ok, del día de hoy. Don't get me wrong. La siguiente, maybe I'm wrong. Cuando ustedes supongan algo o no estén cien por ciento seguro de algo que dicen, pero tienen como que la sospecha, pueden decir esto cuando terminen de dar su punto de vista, ¿verdad? De decir lo que piensan. Maybe I'm wrong. Maybe I'm wrong. Pueden terminar diciendo esto. Tal vez estoy equivocado. No estoy cien por ciento seguro. Maybe I'm wrong. Maybe I'm wrong. Tal vez estoy equivocado. La tercera frase. Something was wrong. Something was wrong. Algo estaba mal. Algo estuvo mal. Something was wrong. Ya vimos la traducción de malinterpretar. No me malinterpretes. Tal vez estoy equivocado. Y ahora algo estuvo mal. Ok, ahora la traducción de mal. Algo estaba mal. Algo estaba mal. Algo estaba mal. Algo estaba mal. La frase número cuatro. What could go wrong? ¿Qué podría salir mal? Muchas veces se utiliza esta frase como para atreverse a hacer algo, ¿no? Para lanzarse y hacerlo. ¿Qué podría salir mal? Pensando como en las consecuencias, ¿verdad? Si no hay consecuencias muy fuertes, muy malas, graves, tal vez puedes hacerlo. What could go wrong? What could go wrong? What could go wrong? Frase número cinco. No hay nada malo en ello o en esto, ¿verdad? No hay nada malo en esto. Por ejemplo, podría ser algo que estén haciendo. No hay nada malo en esto. Que estén platicando con una amiga. Solo son amigos. There's nothing wrong with it. No hay nada malo en que platiquen con una amiga, ¿cierto? O bien, podría ser una pluma. Que les dice un amigo, ten, te regalo esta pluma, aunque no sirve. Y ustedes lo que hacen, no sé. Rayan un poco debajo de la suela del zapato, que a veces funciona para que salga tinta. Y después, en un papel, escriben. Y ven que sí sale tinta, que sí funciona. Entonces, podrían decir esta frase también. There's nothing wrong with it. No hay nada malo con esto. Funciona. There's nothing wrong with it. There's nothing wrong with it. La sexta frase. What's wrong? What's wrong? What's wrong? Este ejemplo ya lo habíamos visto en un video anterior. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cuál es la traducción? Bien. Eso les voy a decir de todas formas. Si no lo recuerden. ¿Qué pasa? O qué sucede? What's wrong? What's wrong? What's wrong? Ok. Pasamos con la frase número 7. Don't take this the wrong way. Don't take this the wrong way. Ok. Esta frase la podrían utilizar como cuando hablan con alguien, con un amigo, con un familiar y le dicen a ustedes que no les gusta lo que están haciendo en el sentido de que a ustedes les molesta. Ok. Expresan su opinión únicamente. No le dicen malas palabras ni nada. Hablan de forma clara. Y expresando su punto de vista, algunas personas se pueden molestar, pero pueden decir esta frase también. Don't take this the wrong way. Don't take this the wrong way. No tomes esto de la forma equivocada o de la forma incorrecta. No tomes esto de la forma equivocada o de la forma equivocada o de la forma equivocada o de la forma equivocada. ¿Entendieron lo que dije? Voy a repetirlo nuevamente. Escuchen. Correct me if I'm wrong, but you work on Sundays. ¿Verdad? Corrígeme si estoy mal o corrígeme si estoy equivocado, pero tú trabajas los domingos. ¿Verdad? Correct me if I'm wrong, but you work on Sundays. ¿Verdad? Correct me if I'm wrong, but you work on Sundays. ¿Verdad? Correct me if I'm wrong, but you work on Sundays. ¿Verdad? Bueno amigos, ocho frases en inglés utilizando la palabra wrong. Wrong. Vamos a repetir estas frases, ¿ok? Un repaso. No van a salir en pantalla, simplemente para que las escuchen. Y ya dijimos la traducción. El objetivo de repasarlas nuevamente es para que ustedes las entiendan. 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 Don't get me wrong. Don't get me wrong. Maybe I'm wrong. Something was wrong. What could go wrong. There's nothing wrong with it. What's wrong. What's wrong. Don't take this the wrong way. Don't take this the wrong way. Correct me if I'm wrong, but you work on Sundays, right? Excellent job. Muy buen trabajo, amigos. Han hecho un trabajo excelente por practicar conmigo, por estudiar inglés y aprender ocho nuevas frases con la palabra wrong. Si les ha gustado este video, me apoyarían bastante presionando el botón me gusta aquí abajito. Dejen un comentario que les ha parecido esta clase y tal vez me faltó alguna otra frase con esta palabra. Si se les ocurre alguna buena frase, déjenla aquí abajito también. Si son nuevos, los invito a que se suscriban a mi canal para que así sigamos aprendiendo inglés juntos. Muchas gracias. Espero verlos en la próxima clase. Bye, bye. Take care.